Había una vez, una mujer llamada Elena, cuyo corazón se llenó de envidia al presenciar el éxito y la felicidad que su amiga Laura había alcanzado. Movida por esos sentimientos negativos, Elena comenzó a difamar a Laura, pronunciando palabras hirientes y esparciendo chismes malintencionados sobre ella. Con el paso del tiempo, la conciencia de Elena empezó a pesarle cada vez más. Se dio cuenta del daño que había causado a su amiga y lo grave que era haber traicionado su confianza. Atormentada por el remordimiento, decidió buscar la sabiduría y orientación de un anciano respetado en su comunidad. Elena se acercó al anciano y, con lágrimas en los ojos, confesó, Señor, me siento profundamente arrepentida por las malas acciones que cometí contra mi amiga Laura. Deseo desesperadamente enmendar mi error y reparar el daño que le he causado. ¿Cómo puedo hacerlo? El anciano la observó con compasión y reflexionó por un momento. Luego, le dijo, Elena, el camino hacia la redención no es fácil, pero es posible. Te daré una tarea que te ayudará a comprender la gravedad de tus acciones y el poder destructivo de las palabras. El anciano le indicó a Elena que tomara un saco y lo llenara con plumas de aves. Luego, le ordenó que saliera a la calle y la soltara, agitando el saco con todas sus fuerzas. Elena, confundida pero dispuesta a hacer lo que fuera necesario, siguió las instrucciones del anciano al pie de la letra. Al cabo de un día, regresó con el saco vacío en las manos y miró al anciano con una expresión de incertidumbre. He hecho lo que me pediste, dijo Elena. Pero no entiendo cómo esto puede reparar el daño que le causé a mi amiga. El anciano la miró fijamente y le respondió con una voz serena. La tarea de recoger todas las plumas es imposible, al igual que recuperar todas las palabras dañinas que has pronunciado. Las plumas volaron con el viento, y el mal que hiciste se difundió de boca en boca, causando dolor a Laura y dañando su reputación. Elena bajó la cabeza, abrumada por la magnitud de sus acciones. Sin embargo, el anciano continuó, aunque no puedas deshacer el pasado, aún puedes buscar la redención. Reconoce humildemente el daño que has causado y ve hacia tu amiga con un corazón sincero. Pide perdón y muestra un cambio genuino en tus acciones. Aprende de esta experiencia y promete nunca repetir esos actos destructivos. Con lágrimas en los ojos, Elena asintió y se comprometió a enmendar sus errores. Salió del encuentro con el anciano sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que el camino hacia la reconciliación con su amiga sería difícil, pero estaba decidida a hacerlo. Elena buscó a Laura y, con humildad y sinceridad en sus palabras, se disculpó por todo el dolor que le había causado. Expresó su profundo arrepentimiento y compartió con Laura su proceso de reflexión y aprendizaje. Le aseguró que estaba comprometida a cambiar, a ser una mejor persona y a nunca repetir los actos perjudiciales del pasado. Laura, sorprendida por la honestidad y la valentía de Elena al enfrentar sus errores, escuchó atentamente sus palabras. Aunque el daño había sido profundo, también apreció la sinceridad en los ojos de su amiga y notó un genuino deseo de enmendar las cosas. Después de un momento de silencio, Laura decidió perdonar a Elena. Comprendió que todos somos humanos y cometemos errores, pero también creía en la capacidad de las personas para cambiar y crecer. Sin embargo, le recordó a Elena que la confianza se construye lentamente y que tendría que demostrar su transformación a través de sus acciones a lo largo del tiempo. Desde aquel día, Elena se esforzó por reconstruir su amistad con Laura. Trabajó arduamente para ser una amiga leal, comprensiva y solidaria. Aprendió a celebrar los logros de Laura en lugar de sentir envidia, y se alegró genuinamente de su éxito y felicidad. A medida que pasaban los meses, la amistad entre Elena y Laura se fortalecía cada vez más. La experiencia dolorosa que habían atravesado juntas se convirtió en un catalizador para un vínculo más profundo y significativo. Elena valoraba la lección que había aprendido y se aseguraba de nunca olvidar el poder de las palabras y el impacto que pueden tener en la vida de los demás. Y así, la historia de Elena y Laura se convirtió en una historia de redención, perdón y crecimiento personal. Ambas mujeres aprendieron valiosas lecciones sobre la importancia de la humildad, la empatía y el cuidado de las relaciones cercanas. A partir de ese momento, se comprometieron a construir una amistad basada en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo, dejando atrás la sombra de la envidia y los chismes para siempre. Gracias. 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 Gracias.